Gracias Presidente, con la venida de la Sala, al pueblo de México, al pueblo de Tabasco, con mucho amor y cariño, compañeras y compañeros senadores, es innegable la enorme aportación que para la riqueza nacional le ha significado el desarrollo de la industria petrolera en los estados de Tabasco y Campeche. En el caso de Tabasco, mi estado bello, este desarrollo se traduce en que actualmente mi estado es el primer productor nacional de gas y el segundo productor nacional de crudo. No obstante, este importante crecimiento y su valor en la economía nacional ha tenido grandes costos sociales y ambientales. Es evidente que a mayor número de instalaciones, mayor número de accidentes y siniestros potenciales. Es por ello que se mantiene como un gran pendiente dentro del sector energético la atención y la resolución no sólo de los impactos ambientales, sino también de los pasivos sociales provocados por el desarrollo de esta industria. Los pasivos sociales se conforman con aquellas afectaciones derivadas de la actividad petrolera que han sido denunciadas en diversos momentos por los ciudadanos en contra de la ahora empresa productiva del Estado, Petróleos Mexicanos, Pemex. Como parte de estas afectaciones, se vislumbran de manera general la merma en la producción agrícola, contaminación de suelo, aire y agua, muerte de somovientes, inducción y retención de agua, daños activos de producción, pesca, agricultura y ganadería, deterioro a infraestructura pública y vivienda. También resaltan los derrames de crudo que han sido desafortunadamente una constante que afecta recursos naturales y actividades productivas. Estos derrames representan quizá la afectación más alarmante e impactante para la población. Así tenemos que, conforme a cifras de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Tabasco ocupó el primer lugar en derrames de petróleo crudo, en virtud de que el volumen derramado en 442 eventos ocurridos en la entidad representa el 40% del total nacional. Esta afectación han generado reclamaciones por parte de los ciudadanos afectados ante Pemex, como primera instancia ante la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental del Gobierno de Tabasco. Es claro que la ausencia de atención y resolución a las mismas constituye una problemática que representa la cara indeseable y perjudicial de la industria petrolera. Como parte de este tipo de afectaciones y pasivos sociales de la industria petrolera en la entidad generado por la actividad de Pemex, destaca como ejemplo emblemático el incidente del Pozo Terra 123, ubicado en el ejido, el sitio Nacajuca, Tabasco, el cual ocurrió el 27 de octubre del 2013. Este evento generó, compañeras y compañeros, tan solo 43 mil, 43 mil reclamaciones por daños a vivienda, a cultivos, a mortandad de peces que fueron dictaminadas improcedentes en la primera instancia de Pemex. Con la presente iniciativa que presento, propongo, primero, establecer la política de Estado que contempla la reparación, atención y prevención de estos daños sociales, pasivos sociales, ocasionados por la industria de los hidrocarburos, cuyo diseño, ejecución y cumplimiento se incluye en el Plan Nacional del Desarrollo y su sujete al cumplimiento de la ley. Dicha política debe comprender el diseño y ejecución de programas integrales que incluye acciones encaminadas a atender, resarcir y prevenir dichos pasivos. Impulsar, a partir de la prevención legal de estos programas integrales de reparación, la coordinación de acciones entre la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos y las empresas productivas del Estado, principalmente Pemex, las entidades y dependencias competentes de los gobiernos de las entidades federativas correspondientes. En concreto, se propone la adición de un capítulo quinto bis denominado de la Política Nacional de Reparación Social y sus Programas Integrales, al título cuarto, Disposiciones Aplicables a la Industria de Hidrocarburos, de la Ley de Hidrocarburos. Además, se propone que en la realización de los estudios de impacto ambiental de la actividad derivada de contratos y asignaciones respecto a dicha industria, se prevea también la coordinación de las dependencias competentes de los gobiernos estatales para que coadyuven en la prevención de afectaciones económicas y sociales a poblaciones, comunidades y grupos sociales. considerando que los daños o pasivos sociales constituyen una asignatura pendiente muy importante no sólo para Tabasco, sino también para otros estados con vocación petrolera y para el desarrollo de la industria de los hidrocarburos en la era de la postreforma energética. Y de acuerdo al artículo 25 de nuestra Ley Fundamental, la Planeación Democrática Nacional debe recoger las aspiraciones y las demandas de la sociedad para incorporarlas al Plan Nacional de Desarrollo. En ese tenor, proponemos dos disposiciones transitorias para que la Secretaría de Energía, dentro de un plazo de 30 días contando a partir de la entrada en vigor del presente decreto, inicie el proceso de diseño y ejecución de los programas integrales de reparación social en coordinación con la Comisión Nacional de Hidrocarburos y Petróleo Mexicanos, empresas productivas del Estado, así como las dependencias competentes de los gobiernos de las entidades federativas con mayor actividad en la industria de hidrocarburos con el objeto de identificar y atender los daños o pasivos sociales y brindar respuesta con acciones resarcitorias e indemnizadoras a las comunidades y grupos sociales que han sido afectados. El Ejecutivo Federal, en un plazo no mayor de 60 días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, adecuará el Plan Nacional de Desarrollo para incluir la Política Nacional de Reparación Social en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas que correspondan y en su caso con la participación de los municipios. Compañeras y compañeros senadores, aquí estamos todos para luchar por la justicia. Los pueblos donde se ha extraído el petróleo, con la gran contaminación han perdido su tierra. Se ha contaminado sus lagunas y sus peces mueren. Y ahora no hay trabajo, no hay producción del campo y la gente tiene hambre y requiere que este Senado de la República le haga justicia. Yo les pido a la Presidencia de la Mesa Directiva sin serte la versión íntegra de mi propuesta de reforma en el diario de los debates. Espero, senadoras y senadores, ante el pueblo de México, que apoyen esta iniciativa porque el pueblo ya no está aguantando mucho el que no tenga justicia y que tengan que emigrar a otros estados, a otros países, porque no tienen fuente de trabajo. Hay hambre, hay mucha necesidad en las comunidades. Y mi Estado que se ha caracterizado por ser un Estado rico, agua, tierra, petróleo, gas, el petróleo, a las comunidades, al pueblo, simplemente no lo ha ayudado. Y le hemos entregado mucho dinero, toneladas de dinero, al gobierno federal. Y estamos esperando todavía que nos devuelvan una parte de lo que tanto Tabasco le ha dado al pueblo de México. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, senador Fernando Mayanz Canabal.